hola hola buenas noches buenas noches cómo están ustedes es martes 12 de mayo buenas noches vamos a ver si se acompaña la conexión qué tal buenas noches por acá hoy silvia qué tal carlos roberto qué tal buenas noches cómo están ustedes cómo van las cosas vamos a ver cómo va qué tal buenas noches sobre también tú cómo estás cómo va todo por allá mani también roberto y se escucha bien perfecto gracias 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 roberto me alegro que me que me des la señal que me des la seña gracias gracias eduardo qué tal buenas noches cómo vas cuídense mucho por allá tú y tu esposa espero que esté muy bien por acá también está claudio y perdón es que no veo muy bien con los espejuelos de distancia entonces el hoy lo veo bien también qué tal ray cómo estás ricardo también por acá saludos 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 a todos ustedes me alegro que estén conectados ya en un momento ya cuando cuando haya algunos amigos más ya ya arrancó buenas noches gladys también javier un saludo para ti mercedes hola leti también saludo para todos qué tal cómo están cómo la van pasando hola rebeca qué tal cómo estás tú también cómo va cómo va la cuarentena por allá por sus respectivos lugares ya se va levantando en algunas partes hola un saludo arnaldo también en otros en otros no tanto mailín un saludo para ti me alegro que estés por acá javier también un saludo saludo bueno les decía que ya en algunas partes se está levantando pero en algunos hola frank hola frank cómo estás en algunos la situación todavía complicada no estaba y hablaré rapidito del tema del coronavirus muy rápido de hecho hoy no no tengo gráficos para no hola rebeca qué tal cómo estás tú realmente no voy a hablar mucho sobre el tema del coronavirus para no perder un poco el tema en el tema que estamos así que me enfocaré principalmente en todo esta polémica que se ha desatado a partir del de algunos live y algunas interacciones no algunas más aceptadas otras considero desastrosas no pero bueno creo que es importante buenas noches 14 que tal me alegro que estés por acá por acá por acá hay una persona no sé quién está llevando la página de sat si puede eliminar la que veo a alguien ya que arrancó por ahí ofendiendo no tengo yo como eliminarlo de acá pero todo yo le pido por favor que si hay personas ofendiendo ignórenlo también no lo no no hagan caso yo después los borro y no pasan por acá no porque definitivamente hay gente que está acá entrando para para tratar de reventar la buena discusión que se pueda tener bueno primero voy a voy a empiezo con el tema del coronavirus le diré que muy rapidito he estado viendo la tendencia de otros países en la región si al alza si al alza la 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 el número de casos diarios en en puerto rico república dominicana méxico está levantando muchísimo y la situación se está complicando un poco según dice lópez obrador todo va a ser en un corto periodo de tiempo van a regresar no sé ustedes saben cómo es este este señor pero bueno vamos a ver qué va pasando ojalá ojalá que no se desborde la situación en méxico porque si he visto que realmente el número de casos está aumentando todavía ecuador sigue creciendo perú que sigue creciendo muchísimos también pero bueno por acá ya ustedes han visto el régimen dando cifras que ya casi en cualquier momento empieza a cerrarse todo todo el evento acá 10 y 10 y pico de casos 21 casos dieron hoy incrementos por ciento de incremento new buenas noches para ti incrementos de porcientos de alrededor tere que tal un saludo para ti para dar buen también el incrementos de de un 1 por ciento 1 punto y algo por ciento así que evidentemente el régimen ya está dando como como salida también quería comentarle hoy salió bruno rodríguez acá y una conferencia de prensa otro otro de los show de estos que acostumbran a dar sobre el caso de de la persona que fue y tiroteó la embajada según ellos hay toda una gran teoría de la conspiración para atacar a la revolución cubana y plá 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 todo lo que sabemos ya buenas noches leticia qué tal me alegro que estés por acá toda esa toda esa grandilocuencia de ellos cuando se le ha explicado que es una persona que tiene problemas mentales como pasa lamentablemente en el mundo entero hay personas hay individuos que hacen ese tipo de acciones y yo le diría a ellos que realmente deberían tener un poco de vergüenza porque una de las cosas en la que se ha convertido cuba buenas noches jose luis buenas noches me alegro que estés por acá una de las cosas que se ha convertido cuba es un gran manicomio y se ha convertido en ese gran manicomio por por el desastre que ellos han causado durante más de 60 años cuántas de hecho todo el mundo sabe que el índice de suicidios acá en la isla es uno de los más altos los últimos tiempos no he visto la cifra pero desde hace desde hace años se sabía que los índices de suicidios acá eran bastante bastante alterados no y cuba se ha convertido realmente en un manicomio un gran manicomio es que estos individuos tomaron el poder y han hecho tantísimo tantísimo daño separación de la gente de la familia gente escapando lejos de su tierra de todo de todo lo que ha pasado acá entonces me parece que cuando esta gente hablan como hablan y parece que son las grandes víctimas uno tiene que realmente sonreírse con una carcajada y decir que descarados o no que descarados son después que han hecho y han causado hoy bueno están con ese show más más de tres de cuatro años ya del tema de los ataques sónicos no han dado absolutamente ninguna respuesta dicen todo el tiempo que no que es mentira llegaron hasta decir que realmente lo que había ocurrido era como una especie de histeria colectiva imagínense ustedes no después de analizar una gran cantidad de casos y encontrar incluso en el mismo caso la embajada canadiense hasta niños se atrevieron a decirles que lo que había ocurrido era una gran histeria colectiva no y entonces ahora se supone que este individuo que a todas luces tiene problemas de hecho no se apareció a plena luz del día a tirotear sino de madrugada evidentemente él sabía que no iba a haber apenas nadie o nadie ahí y todo esto toda esa acción que hizo evidentemente vino la policía inmediatamente lo lo sometió él no se resistió al arresto y ahora dicen esta gente que es una es una gran una gran conspiración lo que están haciendo no entonces bueno en fin déjenme entonces regresar por acá arnaldo me dice rodiles eliezer te metió con todo ese fue el anterior arnaldo quizás tú lo estás viendo al revés el live que desembocó en el que yo hice el fin de semana fue precisamente por ese que tú estás viendo ahora mismo de de eliezer no después de eso él me alegro que haya decidido hacer silencio y no no haya abierto pero bueno si quien si salió a hablar y a decir como es costumbre toda una serie de payasadas y tonterías fue el señor otahola yo voy a hablar un poco ahora acá porque definitivamente dentro de toda esta discusión y polémica que se ha generado hay individuos que que uno encuentra en las redes sociales que se han convertido como una especie de de militantes no estas personas pase lo que pase ellos ellos defienden con con una una especie de fanatismo y de y de esa razón tremenda entonces es muy difícil con ellos establecer ninguna discusión pero si hay personas que nos siguen y que han manifestado algunas dudas y y realmente nos han señalado que hay que tener cuidado con este tipo de discusiones que se dan públicamente que ellos creen que no son favorables y yo sobre todo quiero dirigirme a ese a ese a ese público a ese grupo de amigos porque hay otros que nos conocen y están más enterados pero hay personas que se han venido acercando a todo este escenario en los últimos tiempos y hay veces les falta un poco de información para saber qué está pasando y mi idea es hoy principalmente dedicarme a un poco hacer una cronología contar algunas cosas que han pasado para que la los amigos que nos están siguiendo puedan entender exactamente qué está pasando buenas buenas noches lo vaina qué tal cómo estás tú cómo está tu gente tus niños cómo va por allá espero que estés muy bien entonces yo quisiera un poco hablar de eso y para hablar de eso evidentemente hay que hablar un poco de lo que ha sido los últimos tiempos la oposición para poder entender qué está pasando ahora mismo y cuáles son estas fricciones que se están dando porque hay muchas personas que se acercan y de momento preguntan bueno que han hecho ustedes se está logrando cosas esas son frases ahora típicas se están logrando cosas que no se habían logrado nunca antes o sea una serie de cosas que de frases que uno se da cuenta que en algunos casos por supuesto es malintencionada pero en otros casos no no creo que sea malintencionado en todos los casos me parece que muchas veces también es por falta de información y de conocimiento y en ese sentido quisiera en este momento comentarles ustedes para que ustedes puedan un poco enterarse más rellenar quizás algunos huecos de información me alegro que por acá hay algunos colegas de la oposición que ya llevamos cierto tiempo algunos por supuesto más tiempo que que lo que lleva estado de sat en el periodismo independiente en el activismo y por eso y por eso me parece tan importante que todas estas cosas se se discutan y se hablan se hablen y sobre todo en un ambiente de racionalidad y madurez no no en ese ambiente de improperios de insultos de payasadas que al final miren eso sencillamente es un poco como he dicho otras veces de adrenalina que después se desaparece y no pasa nada con eso no entonces yo quería hacer rápidamente rápidamente lo he hecho otras veces un poco mi visión mi visión mi experiencia la experiencia de algunos de los amigos que están por acá otros amigos tienen sus propias experiencias por acá hay activistas que han estado en otros grupos como lo vaina por la parte oriental en el trabajo que ha venido haciendo también periodístico y activismo por acá también algunas damas de blanco algunas personas que ya están afuera otras personas que están acá adentro entonces me parece que es importante todo esto no y poner todos estos ingredientes acá personas que han seguido que han hecho trabajo con la oposición bueno por acá está leticia también estaba lo vaina como decía sobre se conectó también o sea varias yo creo que es un es un grupo interesante lo que se ha venido yo quería hacer en esto una cronología y quería hablar un poco porque a mí me parece que el parteaguas de reciente que nosotros hemos tenido tuvimos en todo lo que lo que fue evolucionando y cómo se fue moviendo la oposición fue durante todo el período que tuvo que ver con el deshielo ese fue un momento crucial en el en el en el pasado cercano de de cuba y en el de la oposición por supuesto y en el del activismo y ya yo he comentado otras veces que por lo menos en una gran parte un grupo amplio de activistas estuvimos mezclados y implicados en aquello que se llamó la campaña por otra cuba que tenía que ver con exigirle al régimen cubano la ratificación de los pactos yo creo que el trabajo que se hizo se venía haciendo era bastante interesante ahí se reunieron muchísimas personas el trabajo se vino haciendo a lo largo y ancho de toda la isla se distribuyó muchísima información muchísima información plegables que tenían todo el tema de los pactos que explicaba cuál era el proyecto lo que nosotros veníamos haciendo ese o sea se distribuyeron miles y miles yo creo que fue un magnífico momento en que logramos consensuar y trabajar en conjunto les digo casi a lo largo y ancho del país algunas personas no estuvieron de acuerdo desde mi perspectiva y ahora mirando en retrospectiva porque definitivamente ya venían venían se venía cocinando todo el tema de el deshielo el acuerdo que estaba atrás bambalinas con el régimen cubano en donde se le estaba dando todo al régimen y no se le pedía se le pedía nada yo en lo particular y algunas personas de estado exacto y otros grupos es si detectamos y veíamos que había una gran reticencia iliana curra que tal como tú estás un saludo un abrazo para ti veíamos cierta reticencia de algunas personas y un cabildeo como por detrás del telón y bueno eso es típico que de las cosas que pasan en política pero ya después nos dimos cuenta qué cosa era lo que estaba pasando y era precisamente esto que les comentaba de la del deshielo y la política de obama en ese sentido cuando cuando el por otra cuba que les explicaba estaba en su apogeo ocurre que el régimen abre y permite que se empiece a salir y ustedes recordarán las primeras salidas de algunos activistas yo recuerdo la de joan sánchez que me sorprendió cuando llegó allá a brasil y dijo todo aquello que liberarán a los cinco agentes del ministerio interior que hubieran la base naval de guantánamo que levantarán el embargo o sea una serie de cosas que realmente a mí me sorprendieron y aquello generó definitivamente conflicto y generó desencuentros dentro de ese grupo también recuerdo lo menciono porque es importante hacer memoria en todo esto estaba también el ieserávila que en ese momento estaba muy cerca de este grupo de joan y sánchez y que estaban abogando por el levantamiento del embargo ahí por ahí muchas conferencias que ellos dieron incluso en algunas en conjunto en donde hablaban recuerdo una de la república checa donde hablaban sobre esto de la liberación de los cinco espías que ellos le llamaban agente del ministerio interior todo eso ese es un momento donde veníamos trabajando en conjunto con el tema de los pactos pues casi toda la oposición casi toda la oposición estaba implicada en esto y pero empezaron a aparecer esta 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 estas tendencias o esta agenda empezó a tener preponderancia sobre todo desde fuera de cuba eso se fue incrementando el nivel de conflicto se fue incrementando el nivel de conflicto la presión de algunos grupos y organizaciones del exterior la fundación cubano americana y otras organizaciones que estaban abogando definitivamente por el deshielo y por este acuerdo que traía obama de abajo debajo de la manga no a partir de eso llegó un momento que el trabajo del del foro del foro perdón de por otra cuba empezó a tener problemas porque la presión era demasiado y empezaron a ocurrir conflictos empezaron a ocurrir conflictos y en contronazo entre algunos miembros de nosotros con con alguna alguno de los otros grupos que ahora en este pedazo no creo que valga la pena ahondar demasiado pero si empezaron a ocurrir esos conflictos hasta que la campaña por otra cuba se deshace inmediatamente después ya estamos hablando de que estamos ya presto a entrar a lo que era el el deshielo o sea ese ese diciembre de 2014 aparece lo que se llama el espacio abierto de la sociedad civil y este espacio abierto de la sociedad civil es realmente pedía una unos puntos que estaban muy muy contemplados en los pactos pero hablaba de los puntos como elementos separados los otros días sobre valdés ponía un post de donde se donde aparecía la foto de esas de esas reuniones que se hicieron una de ellas allá en madrid donde incluso en una de esas reuniones se rechazó la inclusión de una investigación de la muerte de de oswaldo para allá y bueno yo en esa reunión en ese momento de decline preferí no ir no sentarme en esa en esa mesa porque sabía ya de que se de que se trataba no sabía que venía el deshielo pero sabía por dónde venía moviéndose la la ficha y en ese espacio abierto la de gran diferencia que había era que si bien ponía puntos que eran similares pero quienes estaban principalmente como liderando ese 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 grupo o esa plataforma estaban a favor del levantamiento incondicional del embargo del restablecimiento de relaciones o sea esa agenda como les digo que llega diciembre es lanza la el deshielo ese grupo inmediatamente sale detrás de este grupo del espacio abierto te digo principalmente ahí está les digo es principalmente ahí estaba todo este grupo de giovanni y ellos lograron hablar un grupo de gente que ya estaba en un momento inicial en lo de por otra cuba pero terminaron halándolos hacia hacia esta plataforma incluso y john kerry cuando lanzan en el la el el deshielo a con un tuit donde dice que apoya las las peticiones del espacio abierto de la sociedad civil bueno inmediatamente en ese enero formamos lo que se llama el foro por los derechos y libertades el foro por los derechos y libertades estuvo compuesto por a nosotros nos llamaron a la embajada para darnos las noticias de lo que de lo que del acuerdo realmente para mí aquello fue un cubo de agua fría realmente muy incómodo me sentí con todo eso que señalaron hicimos una conferencia de prensa y después de eso empezó ya a cocinarse y para ese mismo final de diciembre ya se estaba formando el foro por los derechos y libertades que era el contrapeso de él el espacio abierto de la sociedad civil por supuesto cuando lanzamos el foro vino después por acá roberta jacobson vinieron varias reuniones con gente del departamento de estado vía skype nosotros manifestamos todo el descontento que teníamos toda la el rechazo que teníamos a que se le regalara todo al régimen sin pedirle absolutamente nada y eso trajo por supuesto un choque fuerte entre lo que el grupo este del espacio abierto de la sociedad civil y en la nosotros los del foro ahí empezó todo el pujilateo nosotros empezamos a denunciar todo lo que estaba pasando hasta que de alguna forma no sé exactamente por qué pero quienes estaban en la tendencia de el espacio abierto de la sociedad civil decidieron crear una nueva plataforma que se llamaba la mesa desde la unidad de acción democrática si no recuerdo mal es porque las personas que estaban en el espacio abierto decían que ellos eran sociedad civil precisamente no grupo político y entonces quienes formaron la moa decían que no que ellos si ya querían como un activismo político más claro y evidentemente tenía que ver con el la posición que tenía el foro durante esa época a mí me cerraron a mí no me me quitaron el permiso de salir eso me impidió ir a varios eventos a comparecencia yo iba a ir al parlamento europeo iba a ir a alguna comparecencia en eeuu en el senado en el congreso venía también la cumbre panamérica en la cumbre ibero en la cumbre de las américas perdón que se iba a hacer en panamá se iba a hacer el evento de la celac en costa rica y en unos unos meses antes yo había estado con un grupo el grupo de estado de sata habíamos estado con otros activistas allá en costa rica y parece que ellos querían impedir eso recuerdo un post de los de los chivatones esto de lagarde o alguno de ellos mencionando ese tema y entonces en ese periodo a mí me me impidieron a él también le impidieron salir y bueno nos trancaron acá pero les decía estaba ahí la muad estaba el foro de hecho en algún momento nos reunimos para ver si había algunos puntos en común se habló de tomar el tema de los presos para trabajar en común pero después al final se perdió se perdió ellos no 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 trabajaron más el tema de los presos y ya un poco después en todo esto bueno aparecieron declaraciones del foro se hicieron conferencias de prensa acá en el espacio estado de sata encuentros múltiples encuentros acá incluso con visitantes y con todo cuando estuvieron por acá una delegación amplia de congresistas y senadores de eeuu donde estaba ley y flake esos fueron discusiones intensas bueno pero de todas formas esa agenda iba adelante esa agenda evidentemente estaba por encima de lo que pudiéramos o no decir nosotros pero de todas formas el trabajo se hizo se hizo bastante intenso llega el mes de abril y en el mes de abril arranca la campaña todos marchamos a partir de la de los desfiles que estaban haciendo las marchas que estaban haciendo las damas de blanco se empiezan a poner las fotos de los presos en la guagua en después que ellos partían de ahí y el régimen se niega a hacer eso y nos ponemos de acuerdo entonces ya ya realmente todos éramos parte del foro nos ponemos de acuerdo para impulsar esta campaña de todos marchamos fue el nombre que se le dio y era pedir la liberación de los presos políticos y una protesta después que las damas caminaban por quinta avenida ellas iban al parque grande hacían su encuentro y después que hacían ese encuentro ahí ya o durante el encuentro nos sumábamos activistas ya hombres y mujeres de otros grupos y después se hacía una protesta que iba rumbo a la tercera avenida acá en playa eso empezó a hacerse todos los domingos por supuesto como yo les contaba fue realmente un periodo de tremendos encontronazos con el régimen domingo tras domingo domingo tras domingo por más de un año estuvimos ahí ahí en tercera después ya las damas cuando no las dejaron llegar ya siguieron haciéndolo ahí en la sede pero acá yo me refiero a esta parte acá de todos marchamos enfrentándonos con ello hasta el domingo que vino obama que les contaba en el live anterior que se dio aquella protesta fuerte y grande todos los domingos señores todos los domingos era llegaban ahí del orden de 100 ciento y tantos activistas todos los domingos habían 150 hasta 200 activistas presos por el intento de la de la manifestación como les digo eso la mayoría de las veces o se hizo al pecho se hizo al pecho porque los recursos y los medios que teníamos para poder enfrentarnos eran realmente precarios y pobres entonces todo todo esto que se viene diciendo cuando aparece alguien con todas estas payasadas a decir que que han hecho o no mira realmente es da grima como se dice da grima porque se ha hecho muchísimo y durante ese periodo los activistas aguantaron tremendamente toda la presión algunos terminaron presos por periodos cortos el régimen los negoció después con estos 50 y tantos creo que eran 54 cuando vino obama los arrestaron antes para después soltarlos algunos los amigos que están por acá son de ese grupo después salieron del país pero les decía ese ese periodo fue un periodo intensísimo de trabajar en conjunto primero por otra cuba que como les decía se rompió eso fue un esfuerzo de unidad de trabajo en conjunto grande potente que logró cosas como les decía por toda europa visitamos muchas cancillerías el tema de los pactos estaba en la mesa y después vino el foro en el foro también se trabajó tremendamente intenso el foro por los derechos y libertades fue quien enfrentó al deshielo a diferencia de otras de otras personas que se sumaron al deshielo que incluso hoy en día están apoyando la política de trump pero pero esa mucha algunas de esas personas durante el deshielo se alinearon completamente con la política de obama el foro por los derechos y libertades fue el grupo que se enfrentó abiertamente a la política de obama fue fuimos los que dijimos no aceptamos esa política es están regalándole todo al régimen no están pidiéndole nada entonces para esas personas que dicen que no no se hace trabajo de unidad que no 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 tienen que saber un poco ahí es bueno saber un poco para entender qué es lo que ha venido pasando qué ocurre en la medida que ya llega el momento de de obama obama visita la isla nos dan esa tremenda palizona y en delante de todo de de toda la prensa internacional esa tremenda golpiza como les decía el 20 de marzo del 2016 después esos dos días hasta el martes que estuvo obama acá que nos reunimos un grupo activistas con él ahí están las fotos en ese encuentro participaron varios activistas las personas que hablamos directamente a obama y le dijimos que era un desastre lo que estaba pasando fueron guillermo fariñas berta soler y un servidor y antonio rodiles fuimos lo que le dijimos es un desastre lo que está pasando el resto de la gente que estuvo en ese encuentro aplaudieron la política de obama entonces me parece que es importante recordar estas cosas creo que creo que es fundamental no es porque al final sea un lastre un yugo para toda la vida ni nada por el estilo porque el mundo cambia pero sí me parece que es importante que se sepa cómo ha sido la consistencia de los grupos y las personas que hemos estado acá en esta lucha sobre todo en este pasado reciente que es la parte a la que me estoy refiriendo ahora mismo entonces qué ocurre llega obama ellos arrasan con nosotros frente a la vista de todo el mundo y después yo incluso en el foro nos reunimos y yo le dije a los demás colegas del grupo del comité organizador que teníamos el foro señores la situación viene dura si el régimen ha podido darle con todo a la oposición frente a todas las perdón a toda la cámara a las cámaras internacionales con el presidente obama aterrizando acá en el país estos tres días han sido un festival de violencia y atropello viene dura la situación y efectivamente vino muy dura la situación la presión del régimen fue empezar a sacar a todos los activistas que se fueran que se fueran que se fueran política que sigue hasta hoy en día y de hecho a mí me llama la atención porque y claudio me lo me lo señalaba claudio en estos días de jueves debe hacer una directa y él pondrá sus puntos pero como todos los jueves que él está haciendo su directa claudio me lo señalaba que en el mismo live o directa como le dice el mismo el este hombre eliezer decía váyanse de cuba eso es lo que la posición la policía política ha venido empujando en los últimos tiempos que todos los activistas nos vayamos de cuba quieren a todo el mundo fuera de cuba quieren el terreno libre quieren el tipo de oposición que ellos saben manejar y el resto de los opositores afuera que se vaya a todo el mundo mientras más vacío mejor entonces ese me llamó me llamó la atención ese punto del 10 es decir nosotros váyanse de cuba pero bueno me sigo por esta línea contando y eso fue lo que pasó empezaron a empujar a todos los grupos a los líderes de los grupos a todo el mundo hasta que han ido progresivamente vaciando a la oposición el activismo se ha ido vaciando ha salido de todo de todo tipo de personas por distintas vías primero fue aquella vida de ecuador después se iban por guiana por nicaragua por distintas partes se iban en la frontera ahora hay activistas todavía entrampados ahí en la frontera y créanme que la presión fue tremenda no montaban a ninguna persona esposado en un avión ni amarrado pero si la presión que recibían acá dentro la familia la gente era suficientemente fuerte como para que la gente dijera me voy no aguanto esto y eso fue lo que vino ocurriendo y hay que entender señores que muchos de los activistas que estaban enfrentando ese régimen realmente vivían y vivían en condiciones extremadamente precarias y ha sido parte de de toda la queja nuestra en el sentido del apoyo que necesita la oposición no se puede enfrentar a un régimen totalitario como éste con un batallón de personas descalzas honestamente no se puede ellos te destinan toda 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 la los recursos los medios toda la capacidad que han aprendido de represión y manejo para aplastarnos a nosotros y lo hacen en algunos casos selectivamente lo hacen contra la familia o así o sea ellos realmente tienen una técnica tienen una metodología y miren lo que ha pasado en venezuela como lo están haciendo entonces como les decía por ahí estamos por ahí estamos en todo ese momento de 2016 ya finales gracias a dios gana trump gana donald trump y hay un giro en la política hay un giro en la política y empiezan a el discurso cambia completamente sencillamente ya se deja de aupar a los tiranos el discurso incluso la declaración de trump cuando muere fidel castro fue muy directa eso manifestó claramente que la política venía por otra por otra parte y en ese período el régimen siga a arrasando siguen metiendo gente presa siguen metiendo presión miren esos días es que arrestan por ejemplo al doctor carter cuando viene el regreso de eeuu de un viaje lo meten en la cárcel bueno dos años y tanto tres años creo que que duró todo el abuso este y como les decía todo esto viene ocurriendo qué pasa y que y que debo que debo mencionar acá hay un elemento que es que yo creo que hay que tomar en cuenta para y lo traigo acá a colación para que entiendan lo que está pasando ahora mismo y discúlpenme estoy tratando de hablar un poco rápido para que me dé tiempo porque son imagínense esto estamos resumiendo acá en esta conversación desde 2014 2013 2014 a 2020 o sea estamos resumiendo siete o seis años de historia reciente de nuestro país así que no es nada simple estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo y ustedes ustedes después me dirán en todo este período que ocurre aparece él cuando el deshielo un evento que se hizo en puerto rico que le llamaron el encuentro nacional cubano algo así se llamaba y trataba de construir una una plataforma de unidad grande donde donde estuvieran todo el mundo nosotros del foro dijimos que no que a nosotros no nos convenía eso porque no nos interesaba realmente construir una plataforma conjunta con las personas que estaban apoyando el deshielo y que incluso mencionaban que querían participar en los procesos electorales del régimen y que que apoyaban estas medidas de levantar el embargo sin condiciones ahí en ese encuentro apareció ya con un primer momento el proyecto este de cuba decide con rosa maría para allá ahí aparece el cuba decide empiezan a intentar y cuelan creo que el tema del plebiscito en el acuerdo y nosotros a un principio dijimos señores tanto participar en elecciones como un plebiscito no tiene sentido eso no tiene absolutamente ningún sentido y no nos vamos a meter ahí porque eso es regalarle al régimen en ese caso perdón participar en las supuestas elecciones es como lo peor pero participar en un proceso de plebiscito sería como un plan b para el régimen que es igualmente un desastre porque el régimen no va a abrir un plebiscito si no tiene las condiciones para ganarlo entonces desde un principio dijimos no nos interesa cuba decide de hecho estando dentro del de todos marchamos en algún momento antunes berta y yo visitamos miami para buscar apoyo del exilio para nos reunimos con un grupo de exiliados amplios y en esa ocasión ana carbonell que es bueno yo yo creo que es no sé en este momento exactamente qué hace pero cuando yo la conociera como ayudante o trabajaba en conjunto con lincoln díaz balar nos contactó a nosotros antunes y aberta y a mí para que nos encontráramos con rosa maría paya que ella quería hablar con nosotros por supuesto rosa lo que nos planteó era que quería que nosotros nos sumáramos a cuba decide nosotros dijimos que no que realmente nosotros estábamos implicados en el tema de de todos marchamos que estaba caliente la situación que lo que necesitábamos era ese apoyo de enfrentar al régimen y que realmente no nos convencía para nada el tema de un de un plebiscito no lo veíamos viable ese fue uno de los acercamientos que en algún momento tuvimos de hecho en otra ocasión también rosa rosa maría estuvo por acá en aquí en la sede estado de sat de hecho puso una foto que en algún momento a nosotros nos causó sorpresa porque en un evento que teníamos nosotros acá para sobre de los talleres que hacíamos de derechos humanos para adiestrar a los activistas de la lucha pacífica no violenta veíamos distintos materiales de de la antigua yugoslavia de orpos de todo esto es la lucha en sudáfrica y ella aparece aparece en uno de estos eventos y después puso que era se hizo una foto y después puso que era sobre un evento de cuba decide lo cual realmente no era cierto eso nos causó nos llamó la atención pero bueno ella se había acercado para ver si queríamos nosotros trabajar con en el tema de cuba decide le volvimos a decir lo mismo le dijimos mira aquí hay una situación en el terreno me parece que es importante que se apoye a al trabajo que se está haciendo acá dentro de enfrentamiento al régimen es un momento crítico si el régimen prepondera y si esta agenda del de hielo prepondera nos vamos a quedar como se dice en la calle y pero bueno ella le dijimos es importante que tú puedas hacer todo el trabajo en el exterior eso va a dar realmente a una ayuda pero lo que está ocurriendo aquí en el terreno ahora hay que ponerle toda la fuerza pero ella no le no le pareció esa idea ella siguió impulsando el tema del del plebiscito recordarán muchos de ustedes los encuentros esto donde invitó después al magro a que viniera acá a recibir unos premios todas esas cosas donde realmente nosotros no estábamos de acuerdo con esa agenda de un plebiscito y no podemos estarlo porque me parece completamente absurdo no no veo ninguna similitud en lo que pudo haber ocurrido en chile al escenario que tenemos acá entonces ya voy por ahí viene la elección de trump empieza un cambio de política y acá la situación sigue difícil muy difícil el régimen sumamente agresivo ese fin de año claudio ayler y yo vamos a washington yo tengo un encuentro en herita foundation donde hay una excelente una excelente conferencia y ustedes saben que el herita foundation es como el sin tank es conservador por excelencia que hay en washington en la conferencia en la conferencia estaba autor reich jose cárdenas que es otro otro otra otra persona importante interesante en washington en los temas todo esto latinoamericano ha trabajado en distintas instituciones y roger noriega también ex embajador y un agente de peso en el tema de la política américa latina en esa en esa conferencia en esa charla que en la que yo soy parte del panel bueno hablamos de la política y la dirección que lleve debe tener la línea del presidente tron la sugerencia nuestra por supuesto yo manifesté la misma línea que tenía el foro que era aumenten la presión externa sanciones económicas desconocimiento del régimen cubano y apoyo fuerte y restricto a la oposición interna sobre todo por supuesto evidentemente uno lo dice de manera general pero uno esperaría que el apoyo fuera principalmente hubiera un énfasis en la gente que estábamos en la línea que estaba en concordancia con la política del presidente tron lo que había manifestado el presidente tron sin embargo en todo este período yo sí noté y empecé a ver todo el incremento que estaba teniendo esta agenda o está este proyecto de cuba decide y realmente para mí no era agradable ver eso porque sabía el handicap que tenía sabía que no era nada viable y que al final estaba quitando foco eso eso empezó a quitar muchísimo foco de lo que estaba ocurriendo en la oposición interna acá y de alguna forma fijaba y buscaba preponderar que la gente que no estaba en esa línea bueno se iba quedando como afuera empezaba a tener menos visibilidad al exterior lo que lo que empezaba a preponderar era la gente que rotaba alrededor del tema este de cuba decide que nosotros de un principio como les decimos no lo vimos para nada con arado dentro del foro general pero en particular ahora le hablo de el estado exacto y yo en lo personal para nada lo vi eso empezó a traer confrontación es igual que en el caso de cuando obama que se buscaba toda esa participación y el respaldo del hielo y el levantamiento del embargo bueno ahora en este momento el tema del plebiscito y la posición que yo tenía en lo personal lo que tenía estado exacto el foro empezó a tener confrontación con esta agenda de cuba decide que buscaba este este famoso plebiscito que en mi opinión no tiene el más mínimo sentido y ahí empezaron los ataques empezaron muchos ataques empezaron trabajos por detrás del telón a mí me llegó información de que de que buscaban descalificar incluso calumniar me de que yo era una persona que no era confiable que había que tener cuidado con el trabajo que yo hacía y todo eso empezó a avanzar y por supuesto a uno le fue llegando le fue llegando pero bueno el trabajo continuaba llegamos así al junio del 2017 junio del 2017 y todos recordamos el encuentro trump toma posesión en enero todos recordemos el encuentro de junio 2017 cuando se se cancela la línea de obama la política de obama y empieza otra política diferente del presidente trump ya en ese momento les tengo que decir con toda claridad que el apoyo que estábamos recibiendo cada vez más al interior de la isla de los de la oposición al interior y el foco que había al interior era cada vez menor y el foco estaba en proyectos y sobre todo en este proyecto cuba decide que estaba al exterior y la gente que recibía un poco más apoyo más visibilidad eran las personas que estaban asociados a este proyecto acá al interior de la isla eso por supuesto siguió incrementando los choques claramente la visibilidad que había era muchísima mayor y quien estamos acá adentro con menos visibilidad el régimen lo fue usando para seguir como se dice chapeando y todo este período se caracterizó porque la gente seguía yéndose el país seguía yéndose el país la oposición quedándose seca nosotros manifestándolo haciendo declaraciones diciendo ojo con lo que está pasando el régimen está dando con todo se está secando el movimiento opositor pero realmente eran como en oídos sordos no o sea no tenía el efecto y el régimen seguía trabajando ahora yo creo que hay un punto fundamental y ya me voy acercando ya un poco al presente ya lo mencionado en el otro en otros programas pero quiero un poco aclararlo más hay un momento fundamental que la cumbre de las américas 2018 para llegar a la cumbre fue terrible porque el régimen no dejaba salir a los activistas muchos activistas se quedaron acá dentro de la isla sin poder salir y llega logramos llegar de las personas más conocidas guillermo fariña bueno ya le dio que estuvimos un tiempo fuera del país para poder más de un mes o un mes estuvimos fuera del país para poder llegar a la cumbre esta de perú pero cuál fue la desagradable sorpresa cuando llegamos a la cumbre de perú cuando llegamos a la cumbre perú encontramos que quienes íbamos de dentro de la isla no teníamos una agenda no había nada hecho para nosotros no había reuniones concertadas con distintas grupos delegaciones no nada de eso existía con el representante del gobierno norteamericano si hubo con el secretario adjunto del departamento de estado su libán de pedido que está casado con una señora cubana el hombre conoce bien el tema realmente fue una una entrevista magnífica con en aquel momento también estaba en la reunión el representante el administrador general de usa y di pero lo que siempre después encontramos que cuando fue la reunión con el vicepresidente pens a diferencia de lo que pasó con venezuela solamente estuvo sentada rosa maría payá todo eso evidentemente empezó que aumentó las discrepancias en un encuentro que se hizo con el senador rubio rosa maría payá tuvo el encuentro primero ella sola exclusivamente ya sola y después el resto de las personas al encuentro sentaron a este individuo a danilo una persona que nosotros habíamos ayudado tremendamente se puso a hablar una cantidad de tonterías aquello fue realmente fatal el encuentro con la presencia con la presencia de esta persona y todo eso por supuesto aumentó el conflicto yo en lo particular y fariñas también nos comunicamos con algunas con con las personas pertinentes les manifestamos lo que estaba pasando realmente las quejas que teníamos lo lamentable de lo que estaba pasando pero la respuesta fueron nulas fueron nulas y unos días después ya regresando a miami en un momento determinado ya yo me di cuenta que hacía falta que algunas cosas se supieran porque estaba causándose un gran daño al movimiento opositor sobre todo al interior de la isla y ahí hay un post que que voy a poner yo creo que es el momento de de que el post salga y que los quienes ustedes quieran verlo puedan consultarlo lean cuáles fueron las quejas y lo que se manifestó en ese sentido cuando sale ese post entonces ya es que viene esto un poco ya el inicio de esto que estamos viviendo ahora que hemos estado hasta ahora vino todo el grupo de ver un grupo de choque donde estaba principalmente orlando luis pardo lazo liu santi esteban el propio danilo todo ese grupo que era la la comparsa la gente que estaba orbitando todo el tiempo alrededor del de cuba decide y esa gente vino en una arremetida tremenda en una arremetida tremenda hacer acusaciones como vi por acá un comentario ahora de alguna persona diciendo que yo era el jedo o algo de eso ese tipo de comentario ofensas personales e improperios de todo todo eso vino todo eso vino con el fin de de frenar lo que yo estaba diciendo ahí lo que me pareció lamentable y es parte de lo que yo quiero hablar ahora fue realmente el comportamiento de rosa maría para ya rosa maría para ya jamás tuvo la decencia y lo quiero ratificar bien con nombre y apellido y todo rosa maría para ya jamás tuvo la decencia de tener el más mínimo contacto de saber exactamente lo que estaba pasando sino lo que hizo fue usar a toda esa tropa de impresentables para que vinieran y atacaran y pasar y ofendieran y toda la historia yo hasta ese momento les confieso yo no sabía lo que había pasado con el msl y en ese momento me interés todos los las dificultades y los conflictos que hubieron en el msl cuando ella salió cuando no aceptó lo de que kardet fuera la persona elegida y quien llevar el msl y empecé y realmente ya ahí empecé a ver un escenario muy distinto con ella y a partir de eso lo que he visto en rosa maría para ya es una persona que desde detrás del telón apoyada en este individuo lando luis pardolazo que es cualquier cosa apoyada en luz ante esteban apoyada ahora en otra ola o sea el personaje realmente para mí despreciable gente sus aliados para este tipo de ataques y esto se ha mantenido durante mucho tiempo en esa ocasión por ejemplo usaron a danilo para que levantara y mintiera dijera cualquier cantidad de calumnias danilo y yo nos encontramos físicamente en algún momento y tuvimos una discusión fuerte y no fue más fuerte porque fue en casa de un amigo si no hubiera sido más fuerte todavía la discusión pero empezaron a usar a personajes así para que todo el tiempo estuvieran atacando desacreditando pero ella siempre rosa no aparecía como mismo ahora no aparecía no aparecía y quienes aparecían en este grupo de gente que al final estaban usando las mismas tácticas que usa el régimen cuando hace estos actos de repudio ellos lanzan a sus tropas para que sus tropas te lleven a un fanguero y el resto de la gente vea a ese activista o al hombre que está luchando contra ellos enredado en ese fanguero y ellos se muestran desde un desde un olimpo ellos se muestran desde una tribuna fue lo mismo que pasó por ejemplo en la cumbre de panamá mientras raúl castro no llegó ahí estuvieron sus tropas haciendo y deshaciendo una vez que aparece raúl castro llega ya todo cambia esa ese mismo esa misma es la actitud que ha venido usando rosa maría para ya me parece realmente lamentable y y hemos visto a partir de cierto momento ya en el 2019 que que después que se dio una un unos roces con el tema de que nosotros estábamos en la en la campaña de votar de no ir a votar y había otro grupo de gente que estaba en la campaña de ir a votar no y nosotros decíamos no es que ir a votar realmente avala a ese mamotreto avala ese mamotreto que no es constitución ni es nada entonces es mejor no ir a votar es mejor rechazarlos desconocerlos y ahí se empezó se empezó se dio otro de esos momentos de desencuentro y sobre todo ahí en ese momento es que yo me entero que existe este individuo que se llama otaola no y que tiene su programa en un momento determinado en mi invita me llama por teléfono para que yo de mi criterio en ese momento fue respetuoso estaba también ya había ocurrido el tornado del año pasado ya yo expliqué de mi punto de vista y él se mostró normal pero a poco tiempo y me parece que quizás este el orlando luis o la liu o alguno de esos satélites descontento con con lo que estaba pasando apareció una foto trucada que ya en la vez anterior yo les conté de qué se trataba que saca la seguridad del estado de uno de mis arrestos y él ya yo di una explicación ahí hay un post dando una explicación de exactamente todo lo que pasó y viene otra hora maneja la foto la manipula en este programa el último que hizo aparece el medio mofándose con todo esa con todo ese personaje de payaso que asume y entonces muestran esa foto y tratan de crear toda una confusión esa parte yo la dejé yo la dejé porque me pareció que no valía la pena entrar en en ese debate pero después al poco tiempo aparece nuevamente liu santi esteban y aparece liu santi esteban diciendo que si a mí me habían retirado los apoyos que porque yo no trabajaba porque yo no hacía nada porque lo mismo de siempre la misma cantaleta de siempre sin saber absolutamente nada de lo que se hacía son ellos realmente personas extremadamente mediocres que no tienen profesión que no tienen nada que si se dedican precisamente a estar descalificando a estar creando todos esos conflictos y por supuesto a partir de esto si se incrementaron ya las discusiones se incrementaron los encontronazos pero que me llama a mí la atención después de todo esto que viene pasando todo esto todos esos insultos este señor otra ola sigue mintiendo a diestra y siniestra para amar su show su circo ya los otros días lo dije mintiendo en múltiples cosas me llama la atención que al poco tiempo aparece esto de la de la marcha de los girasoles y todo este asunto y aparece rosa maría para allá en la ermita de la caridad diciendo que otra ola era la voz de cuba y yo dije señores esto va muy mal esto va muy mal porque si estas personas están diciendo que un individuo como este que se maneja de esta forma que insulta que miente que al final es son payasadas que se ha montado en el tema de la política en mi opinión por conveniencia está bien que haga la denuncia al final de alguna forma sirve pero desde en digamos en la posición que le corresponde los otros días yo hablaba con un amigo que me que me comentaba me decía mira yo llegué acá en en como en el 2000 a miami y desde siempre han han existido personas que que usan el humor la sátira para atacar al régimen y eso está muy bien pero nunca había ocurrido esto en qué sentido nunca había ocurrido que una persona de ese de ese mundo incursión y se convierte en un actor político pero ya montado intentando ser un actor político use todo esto de de las calumnias de las mentiras de la manipulación para realmente denigrar a una parte o atacar a una parte de la oposición y en ese sentido es que a mí me parece y quiero aclarar para que las personas que están viendo a los buenos intencionados nosotros realmente ahí estarán entiendan qué está pasando no es un problema de infantilismo y esto quiero que lo que lo escuchen y lo voy a repetir no es un problema de infantilismo no es un problema de egos no es un problema de que yo nosotros querramos pelear por pelear no es un problema de que si viene rosa maría para allá con su cuba decide tratando de preponderar y pasarle por arriba a las otras visiones y ya ustedes oyeron toda la cronología y para eso se está aliando a individuos como este como taola que ve la oportunidad de 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 realmente impulsarse mantener ganar hacer dividendos y todo pero no en el límite no es la posición que le toca sino traspasar esa barrera y querer ser un actor político donde está mintiendo pero no viene solamente él viene con toda una tropa de personas que se le pueden ocurrir cosas como aquello que hizo el uso ante esteban de quitar a la virgen de la caridad del cobre y ponerse ella a quién se le ocurre hacer eso entonces todas estas cosas son las que a mí me han llamado la atención esa y es por eso que estoy obligado a hablar y es por eso que muchos estamos obligados a hablar porque para llegar a este momento de ya yo diría que estamos como de una marcha de 42 kilómetros en una maratón de 42 kilómetros estamos en kilómetro 41 después que se ha vivido tanto después que tanta gente ha sufrido después que hay tantos muertos tanta gente presa en el pasado reciente se ha pasado todo lo que se ha pasado dejar que ese grupo de gente preponderé para mí es imposible para mí es imposible y yo lamento y yo lamento que la rosa maría payá siendo hija de oswaldo payá que evidentemente podría estar actuando de una forma muy distinta podría estar llevando el legado de su padre de una forma muy distinta podría digo yo estar junto con el mcl trabajando en conjunto con todas esas personas y se pudiera estar haciendo algo muy distinto en vez de ese escenario estamos teniendo un escenario donde se ha buscado imponer una agenda desde el exterior donde se ha buscado ahora convertir en voces a un grupo de gente que son impresentables a un individuo que es un payaso que miente y que dice tonterías descomunales o sea eso no 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 vamos a hacer silencio frente a eso y yo realmente me parece por supuesto que es desagradable por supuesto que para muchas personas que no están totalmente enterada y por eso estoy diciendo toda estoy haciendo toda esta cronología lo más explicada posible lo más clara posible por supuesto en mi punto de vista pueden haber diferencias habrán diferencias en lo normal pero les estoy diciendo por qué es necesario que exista este debate porque no puede haber silencio porque hay que obligar a que existe ese debate porque es importante que rosa maría payá que ha estado todo el tiempo manejando las cosas desde atrás sin mostrar su rostro como si estuviera con esa misma actitud que asume el castrismo desde un olimpo no 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 hay que discutir hay que hablar claro nosotros le hemos propuesto a periodistas en miami y digo con nombre y apellido a juan manuel cabo le propusimos en algún momento hacer un debate con cuba decide y nosotros y la y al final el resultado fue censura no censuraron no nos invitaron más a ese programa incluso en algún momento él ha estado en otro programa de suplente y me han invitado a mí y después me han dado una excusa para no porque espera me queda ahora para que entonces entonces esto que es lo que está diciendo no puede ser así señores no es un problema de infantilismo no es un problema de ego es un problema de principios es un problema de que nosotros nosotros tenemos que estar claro qué tipo de cuba queremos construir cuáles son los principios sobre los que queremos construir a cuba no es decir sencillamente bueno se acabó el cambio es ya esto lo otro se acabó el comunismo vamos no 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 esto es algo mucho más serio porque la historia de cuba ha venido dando bandazos de un momento a otro y todos esos bandazos han tenido que ver precisamente porque los cubanos no hemos tenido la madurez esa es mi visión respeto la de otras personas pero esa es mi visión no hemos tenido la madurez de poder ir a un debate o a discusiones realmente con peso con seriedad política y si ha habido muchas zancadillas muchas jugadas por detrás del telón mucho infantilismo mucha falta de consistencia y eso trajo a un personaje como fidel castro y eso trajo estos 60 años y eso ha traído mucho como para que nosotros sigamos dando vuelta en lo mismo yo creo que es importante que la discusión y el debate estén presente yo creo que es importante que todas esas falsas expectativas que se levantan muchas muchas veces para para inflar globos ahora mismo nosotros hablábamos los otros días que ese evento que se hizo sobre el coronavirus se pudo haber hecho un evento realmente serio donde hubieran participado personas para hablar del escenario real que tenemos del escenario incluso epidemiológico de comportamiento del virus de de perspectivas económicas de trabajo que se pueden hacer y entonces se usó sencillamente como trampolín para de nuevo lanzar otra iniciativa de cuba decide y de nuevo poner a rosa maría en la preponderancia y lo digo y lo vuelvo a repetir ni siquiera ni siquiera en ese evento se invitaron a jose daniel ferrer que ha sido la persona que ella ha tenido según esto como aliado ni siquiera lo invitó porque lo que se ha buscado todo el tiempo es la preponderancia de esa de esa desde ese proyecto y de esa agenda y las personas que están detrás de esa agenda del lado allá los actores que están detrás de esa agenda deben valorar y lo he repetido lo dije los otros días y lo voy a repetir ahora de nuevo las personas que están detrás de esa agenda deben valorar que quien se juega el pellejo y lo hace a conciencia no va a permitir ser manipulado y va a va a poner su criterio por encima de lo que sea yo lo particular lo hice con obama en frente a frente le dijo obama discúlpeme presidente pero usted está equivocado por esto por esto por esto y por aquello y eso mismo lo que estoy haciendo acá y eso mismo lo que haré en cualquier foro o en cualquier reunión o en cualquier encuentro porque si uno está consciente y uno sabe el tipo de país que uno quiere en la cuba que uno quiere para el futuro uno no puede permitir que este tipo de manejo ocurra me parece que es es imposible aceptarlo entonces yo les agradezco ya llevo una hora hablando veo bastante movido veré algunos comentarios por acá pero le digo a mire algo algo por mencionar hace unos meses también se hizo un encuentro en la torre de la libertad que era para según estos todos los grupos que estaban firmando el acuerdo por la democracia un acuerdo que ya realmente lleva años es del año 98 y tiene puntos en los que estamos completamente yo en lo particular estoy completamente de acuerdo pero otros puntos que necesitan incluso actualización pero otros puntos que necesitan estar que no están y que se hizo del lado acá nosotros ya hacía desde hace un tiempo veníamos cocinando la idea de hacer como un documento que fuera de puntos mínimos de acuerdo y se construyó a partir de eso el compromiso democrático compromiso democrático tiene cinco puntos cinco puntos que van desde el compromiso que hay por la lucha por la libertad el compromiso del exilio de apoyo a nuestro a nosotros el compromiso de nosotros con ese apoyo el compromiso de apoyar una campaña por los presos políticos todo eso se hizo sólo eran cinco puntos bueno hubo activistas que quisieron leer ese ese documento en el evento que se hizo en la torre de la libertad y la respuesta fue no no se puede entonces de qué unidad estamos hablando de qué transparencia estamos hablando de qué horizontalidad y de qué inclusión estamos hablando yo pienso que para entender lo que está pasando hay que entender el escenario que se ha dado donde hay un proyecto que en mi opinión es cuba decide con rosa maría para allá detrás que ha buscado la preponderancia que ha buscado que la gente o se sume a ella o se quede afuera y en ese sentido se ha ocasionado mucho se ha ocasionado conflicto los muchos actores políticos del exterior han apostado a ese proyecto y les digo si ustedes quieren ver una situación similar miren a venezuela yo estaba viendo hoy una entrevista que le hizo el periodista alejandro marcano a maría corina machado y ella habla de un escenario muy similar muy similar entonces esto que está pasando con el tema cuba también está pasando con el tema venezuela y si no hay una rectificación pues sencillamente vamos a seguir dando cabezazos miren venezuela lo que ha pasado a mí me apenas ver esta misma situación ahora que ha ocurrido acá nosotros nos disparan telesur 24 24 y tenemos que ver muchos de esos programas y les digo es realmente tiene que haber en toda esta historia un golpe de timón tiene que tiene que sincerarse el escenario opositorio tiene que haber debate rosa maría no está en ningún olimpo ella tiene que entender que hay que hablar hay que discutir igual que hay que discutir con entre todos los opositores tenemos que tener como se habla en buen cubano tabla de escuchar las cosas que no te gustan y poder debatir sin ofensas hay que sacar del terreno político a todos estos payasos que los que hacen es sencillamente están creando ruidos y ofensas ayer yo veía ese live de otra ola diciendo que yo tengo que hacer lo que él me ordena pero cosas así tan tan infantiles tan idas de la realidad que uno se da cuenta que qué debe estar pasando cuando una persona como rosa maría para allá busca de aliado a un individuo tan impresentable como esta persona por más que grite por más que que todo sencillamente es inconcebible es inconcebible entonces yo le digo voy a ver si leo algunos comentarios por acá lo que he visto que ha habido por acá sé que hay unos cuantos troles yo hubiera esperado que los hubieran borrado pero bueno yo los borraré cuando termine porque definitivamente no aportan nada quizás hace un poco más movido el escenario en este momento pero después se van del aire porque lo que hacen es crear ruido pero les decía es el momento de analizar qué tipo de oposición queremos es el momento de revaluarnos ya quizás la época de que la oposición fuera solamente activismo ha pasado me parece que hace falta que la oposición y tratar de atraer a personas que también puedas ser parte de de un reemplazo de ese régimen que tenemos me parece que es importante aumentar la capacidad de profesionalismo de alcance de la oposición o sea hay que revaluar muchas cosas más hay que revaluar muchas cosas más y en ese sentido me parece que es el momento estamos en un momento crítico estamos en un momento de crisis en todo el planeta pero el régimen está en una crisis aún mayor y lo que tenemos de cara al futuro realmente va a ser va a ser complicado va a ser complicado ellos no tienen cómo reinventarse están agotados nosotros tenemos la capacidad de hacerlo pero si no lo hacemos sencillamente vamos a perder una gran oportunidad y vamos a perder un gran momento entonces yo lo dejo por acá voy a leer alguno de los comentarios si se puede porque están pasando tan rápido que incluso se me van ya de todas formas ya llevo como llevo como una hora así que quizás lo que lo que me despido y yo los leo después y en un próximo live lo que haría entonces sería contestar contestar y tomar entonces un poco de de lo que de lo que de los comentarios que valga la pena pero le decía si quiero si quiero y lo repito y por eso lo he dicho tantas veces y lo sigo repitiendo el debate que se está dando las confrontaciones que se están dando no es por un infantilismo no es para nada por un infantilismo uno sabe hay una historia que hay que hay que ver hay algunas personas hay algunos de ustedes que ahora están entrando como en este en este mundo están viendo un nuevas informaciones nosotros ahora trataremos incluso por los 10 años de estado de SAT de renovar informaciones para que ustedes vean pero no podemos seguir con esos globos al aire esas convocatorias que después no llegan a nada eso se me ha quedado por hablar todo este mismo tema por ejemplo de cuando se ha convocado a todos estos eventos y supuestamente campañas que iban a lograr gran cosa final se quedan huecas yo creo que todo eso hay que prestarle atención me parece que es importante que nos reinventemos también así que les dejo los dejo ya ya es más de una hora les agradezco que me hayan escuchado les agradezco todo este intercambio que han tenido por acá de nuevo les digo cuídense mucho que dios nos proteja y el sábado el sábado espero volver a tener otra directa y ahí tocaré parte de los puntos que están acá pendientes y trataré de contestar las preguntas que hagan ustedes como hoy el claudio estuvimos hablando mucho de comentarios de personas que se veía muy sincero diciendo señores no no discutan manejen esto de otra forma entonces nos parecía que era necesario hacer una directa como como un live como este mañana claudio hará el suyo por la noche sobre todo bueno va a hablar del tema los presos políticos pero dará también su visión sobre todo esto que que ha venido ocurriendo y su perspectiva que es que es un tanto siempre en algunos puntos coincidimos pero en otros puntos es un poco distinto y yo creo que es importante que se siga agregando en todo esto contenido contenido y no y no tonterías yo creo que es importante que se agregue el contenido y no las tonterías así que buenas noches cuídense mucho gracias a todos ustedes por acá fran soe eliezer kiko todas las personas que están hablando rebeca ricardo a todas las personas y ya les digo la no se preocupen quienes han estado aquí trolleando bueno van a pasarán a otro momento así que gracias roberto por estar por acá muchas buenas noches y seguimos seguimos